El domingo nos encontramos realizando el reconocimiento del sector. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Sí, correcto, se está realizando el reconocimiento del sector a los censistas y a los supervisores, indicándoles el predio que les corresponde. ¿Qué esperamos este 23 de marzo? Esperamos tener una recopilación de datos de calidad y limpia. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? El objetivo para nosotros, ya que somos censistas voluntarios, es saber cuántas casas nos tocan, los números de casas, para poder censar bien. ¿Cuál ha sido su experiencia como censista voluntario? La experiencia ha sido buena, ya que empezamos con el registro, la capacitación y el conocimiento de todo lo que capacita en todo lo que es el tema del censo. Muy bien, este es el Minuto a Minuto desde la ciudad de Trinidad. Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos construimos futuro.